¡Hola familia! Viernes, buenos días. Trabajando la descomposición del número ¿cuál? Del 8. ¿Qué hemos hecho primero? Hemos jugado al 2 por... ¡Uno! Y hemos calculado todas las formas de vestir el número 8, ¿a que sí? ¡Sí! Y hemos jugado a Peo Peo. Y hemos... pero con el número 8 hemos visto que podemos formar el 8 con un 7 y U. ¡Uno! Con un 6 y U. ¡Dos! Con un 5 y U. ¡Tres! Y con un 4 y U. Bueno, después de eso que hemos hecho la mesa, lo hemos escrito, ¿no? Y hemos visto la relación que hay con la suma y la resta. O sea que si yo sé que 7 y 1 es 8... 8 menos 7, ¿cuánto es? 8. 8 menos 7, 1. ¿Y U 8 menos 1? 8 menos 1, 7. ¡Muy bien! Y por último, cada grupo que haya conseguido escribir todo en la mesa, lo está demostrando en la balanza aritmética. ¿Vosotros qué habéis hecho en esta vez? ¿Qué es? El 8 y el 4 y 4. O sea que el 4 y el 4 son 8, ¿sí? Sí. ¿Ahora qué le toca? Venga, Ashley, haz el otro vestido que te toque. No, no, no. ¿Cuál vas a hacer? A ver, ¿qué pone ahí? 3 y 4 es igual a 8. Estaba chupado. 3 y 4 es igual a 8 o igual a 7. Igual a 7. Y estamos buscando ahora el del 8, ¿no? A ver, fíjate en la regleta. Ahora, ¿qué has puesto, Ashley? 3 y 5. ¿Es igual a qué? A 8 o igual a 8. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Un aplauso para Ashley. ¡Ole, ole! Bien, bien, bien. Buen trabajo, chicos. ¡Venga!